que tal mis hermanos que se le bendiga tremendamente a todos ustedes su amigo jacy gracias su hermano aquí presente para traerles algo nuevo que va a beneficiar sus vidas tienen anhelos de componer algo pues aquí les van unos tips como muchos saben pues yo compongo música cristiana música campirana músicas baladas músicas cumbias músicas me dedique mucho tiempo también a componer música de rap de reggaeton también hace años tip número uno escoge el tema de que es de que quieres hablar de la canción cuál será tu tema principal de amor de dinero de lo que tú quieras tienes que irte por ese tema no te salgas de ese tema habla en tu canción habla en tu alabanza ese solo tema me ha tocado mirar temas que en realidad pues la canción no dice nada que ver con el tema en veces es unas letras muy buenas pero en sí el título como que no checa muy bien con el contenido de la canción segundo tip bueno el segundo tip sería componer tu canción como compondrías tu canción existen varias formas de cómo componer tu canción normalmente se usa un verso un verso un precoro y coro hay otras canciones que van dos versos y se brinca hasta el coro hay otras canciones que son dos versos un precoro y el coro y terminas con otro con otro verso pues en este caso segundo verso y rematas con el coro otra vez es más o menos la forma de cómo acomodar tu canción para que quede muy muy bien más aparte tu acompañamiento que es bien importante que empieces con tu acompañamiento hay muchas canciones que empiezan con la voz y es muy bueno pero normalmente las canciones empiezan con música entonces si empiezas con la música siempre el intermedio siempre irá un espacio musical y terminamos con espacio musical para que tu canción quede lo más lo más completa posible tip número 3 tip número 3 el género respeta mucho el género me ha tocado escuchar cirreños que parecen que están cantando rock y me ha tocado escuchar raperos que parece que están cantando baladas entonces tienes que definir muy bien tu género si tu género es cierreño trata de irte por esa línea y tocar cierreño cantar el estilo cierreño si tu si tu composiciones son de rap obviamente tienen que ser como estilos de barrio estilos de calle y es buenísimo para eso si tu estilo norteño obviamente acompañado con acordeón obviamente el estilo es muy marcado en norteño para que quede muy bien y quede y luzca tu canción cuarto tip el cuarto tip sería que uses tu tono de voz en tus canciones no hagas canciones muy muy altas porque si no vas a batallar a la hora del coro muchas veces empiezan muy muy alto al principio muy alto pero cuando llega el coro la garganta se anda reventando entonces trata de no empezar alto acomoda tu tono a tu voz es muy importante si tú cantas en sol mayor trata de que tu sol mayor empieces gravecito gravecito para que tu coro en tercera o en primera como como sea sea más práctico y más fácil para ti bueno el quinto tip sería no trates de copiar a los demás muchas veces cometemos el error de copiar al grupo tal del grupo culano pero no tienes que tener una particularidad una diferencia en ya sea en tu voz ya sea en tu estilo de meter tus arronos musicales en tu estilo de composición es muy muy importante para que compongas tus cantos bien a tu estilo y encontrando tu propio estilo vas a encontrar el éxito primeramente dios para que tus canciones sean más fluidas y tengan un mayor impacto para las demás personas bueno pues de lo personal lo que me inspira a mí es dios en componer las canciones es la inspiración entonces uno de los consejos que yo le doy a toda la gente que mira este vídeo que que tú busques una inspiración en tu vida algo que te haga salir de tu zona y que digas yo quiero comprar una canción de este tema sobre esta situación sobre este acontecimiento y créeme y créeme que dios te va a ayudar dios te va a ayudar si tu deseo es componer música poner canciones tú lo puedes lograr tú lo puedes lograr porque siempre con dios es muy posible todo eso la mayoría de los artistas que han compuesto música siempre se han se han se han dedicado siempre a pedirle a dios que dios ilumine su mente y sus labios bueno otro consejo que te puedo dar no te desanimes si tu canción no te sale como tú quieres no te desanimes no la tiras a la basura déjala y guárdala en un lugar seguro en lugar que tú recuerdes que la canción ahí porque tarde o temprano dios iluminará tu mente y te hará terminar esa canción que tanto deseas en tu vida no la tires no te desanimes sigue componiendo si tú tienes ese deseo de componer canciones sigue creyendo y no te desanimes no tienes la toalla y vas a ver que compondrás cantos como nadie bueno mis amigos pues esto ha sido todo del vídeo ahí los dejo con estos vídeos para que se esté suscribiendo también aquí al canal aquí abajito jacy gracia blog suscríbete activa la campanita también para que todos los vídeos que estemos haciendo te estén llegando a tu teléfono ok que señor te bendiga grandemente tu amigo jacy gracia te manda un cordial saludo bye y